Una vez una tarde llevaba a un niño un pollo a la espalda y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto?